El próximo jueves 10 de enero se cumplen 41 años del asesinato de mi padre, el periodista Pedro Joaquín Chamorro Cardenal, bajo la dictadura de Anastasio Somoza de Baile. Un hecho doloroso que marcó un antes y después en la lucha del pueblo contra esa tiranía que fue derrocada el 19 de julio de 1979. Al día siguiente del magnicidio, el pueblo bautizó a mi padre como el mártir de las libertades públicas, que nos legó un ideario democrático de justicia social con democracia, elecciones libres sin reelección, separación de lo público de lo privado y lucha contra la corrupción y la defensa de la libertad de prensa como la base de todas las libertades. Un legado democrático que refrendó con el ejemplo y la coherencia entre su pensamiento y sus actos y que bajo esta sangrienta dictadura de Ortega y Murillo, tiene hoy más vigencia que nunca para que Nicaragua vuelva a ser república. Los dejamos con un fragmento del documental Pedro Joaquín Chamorro, Ayer y Hoy. Somos patrióticos, somos todos los nicaragüenses, todo el espectro político nacional, el que tiene que enfrentarse a ese monstruo y el que tiene que resolver el problema de esta nación, que es volver a crear una república. Una república en donde estén representados juntamente todos los sectores, una república en donde tenga un empresario como también el obrero, en donde gobierne el obrero y en donde gobierne el empresario. Una república en donde toda la ideología sea aceptada y discutida desde la ideología conservadora, pasando por lo liberal, por lo social cristiano, hasta la ideología comunista. Y este es el futuro de UDEL, este es el gran futuro de UDEL, romper los moldes clásicos, los moldes tradicionales que ha vivido nuestro pueblo para establecer una república pluralista. En mi caso particular, yo tengo cuarenta y pico de años y nunca he podido votar en una elección. Unas veces por encontrarme exiliado, otras veces por estar en la cárcel y otras veces como esta, pues precisamente porque me están quitando mi derecho ciudadano. Yo creo que el error más grande de los últimos cuarenta años en política lo cometió el doctor Fernando Agüero al pactar con Somoza porque entregó la oposición entera a Somoza. Es decir, no entera porque no se fue con él más que un pequeño grupo de gente a usufructar las curules, los cargos gubernamentales. La realidad está en el pueblo y aquí lo que se debía de hacer es convocar al pueblo conservador a una elección, a un plebiscito y que desde abajo, desde la base, diga a la gente a quién prefiere. Si prefiere a los que firman pactos o si prefiere a los que nunca hemos claudicado. ¿Se considera enjuiciado, doctor Chamorro? ¿Se considera enjuiciado usted en estos momentos? Sí, señor. Y además es mal enjuiciado porque no hay derecho para esto. ¿Se trata de perseguir algún juicio en realidad, doctor, contra la prensa? Se trata de perseguir a la prensa independiente, a la prensa libre. Se trata de acallar la libertad de expresión. De eso se trata. Yo diría que en este momento, que en este mes de diciembre, está comentando a cambiar aquello que nuestro querido Manolo Morales, inolvidable, inolvidable compañero, tanto mencionado, la correlación de fuerzas. Porque hace dos o hace tres años, de la política de derechos humanos, evidentemente ha habido en quienes pusieron a los famosas, en quienes siempre han respaldado a los famosas, una retracción, una negación respecto de él. No tiene tampoco a los empresarios progresistas de este país, a quienes ha comenzado a perseguir, como a la familia Mántica. No tiene a los sindicatos y además afronta una heroica insurgencia revolucionaria de parte del Frente General. Está pues, en una trampa, y dentro de esa trampa, presionado por muchas fuerzas, acepta dialogar, pero retrasando el tiempo, retrasando el término del diálogo, para poder maniobrar y salirse de la trampa. ¡Exacto! Y es así que hace una seña al factismo, para decirle, con voz, hermano, me puedo volver a entender. Y es así que atrasa el diálogo a que se le está estrechando, para ver si en el exterior suena un poco eso de las tales elecciones municipales que se están haciendo aquí. Queremos, compañeros, ser bien conscientes de este momento. Me parece que esa solución de tipo nacional es sin Somoza, porque el problema de Nicaragua es Somoza. Somoza es el que ha creado los principales problemas de este país, estableciendo una dictadura dinástica, a base de represión, a base de fraudes electorales, lo que ha traído como consecuencia la insurgencia, la otra violencia. De manera que la solución nacional tiene que buscarse dentro de un ámbito muy amplio, con participación, repito, de todos los sectores, pero para salir de la dictadura, no para transar con la dictadura. Quiero decir también que me duelen los nicaragüenses enrolados equivocadamente en la Guardia Nacional y a quienes Somoza mandan a la muerte para que defiendan su interés. Nuestro papel es hacer crecer la confianza en cada una de las organizaciones que forman UDEL, es hacer crecer la confianza en UDEL, es hacer crecer las movilizaciones de UDEL, es hacer crecer la ola de denuncias contra la corrupción administrativa que se está viendo todos los días, es capturar cualquier papel, es capturar cualquier seña para exhibirla y para que salgan más pústulas como la plasma perecí. Y esto de plasma perecí, creo que ha llegado la hora de decirlo. Las cosas va a decir la historia que no sólo derramó la sangre de sus hermanos, sino que traficó con ella. Y por eso es que UDEL está formada por todo el espectro ideológico nacional. Por eso es que en UDEL hay conservadores, hay liberales, hay socialistas, hay comunistas, hay socialcristianos, hay obreros sindicalizados. Porque si este país va a tener una solución cívica y democrática, todos los nicaragüenses de cualquier ideología que sean deben de participar en ella. UDEL quiere y está construyendo ese sentido que la dictadura se termine hoy mismo y que la democratización de Nicaragua comience mañana. Para finalizar, compañeros, nuestro grito de siempre, Nicaragua volverá a ser república. Se necesita una operación nacional de gran envergadura para democratizar a Nicaragua y poder ponernos a las puertas de una nueva sociedad, de una sociedad más justa, que es lo que anhela, lo que desea la mayoría de los nicaragüenses. El doctor Pedro Joaquín Chamorro y su familia no temen por su vida aquí en Nicaragua. Fíjate, Danilo, que yo acostumbro a responder a esa pregunta que muchas veces se me hace con una expresión mexicana que aprendí en México cuando era estudiante de leyes en la Universidad Nacional Autónoma de México. Dicen allá y usted tiene miedo, si tengo miedo, contesta el otro, pero cada quien es dueño de su propio miedo. Ese es parte del legado de Pedro Joaquín Chamorro que nos compromete a todos los nicaragüenses en esta gran cruzada nacional para que Nicaragua vuelva a ser república.